Edge Moutine de ya presenta El mejor videojuego educativo J. Gamed, práctica y mejora, invierte, aprende, excelente, lo has logrado Hola, mi nombre es Don Kizer y seré tu compañero en estos aprendizajes Apto para la comunidad en general, especialmente niños y adolescentes entre los 7 y 17 años ¡Suscríbete al canal!